Yo te amo hasta el infinito, saliendo como un meteorito Y te siento jamás lo malentendé Deja de dar una luz, la herencia y el tifú Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito, saliendo como un meteorito Y te siento jamás lo malentendé Duda, los estados buscan la cura, porque te quiero con locura Confío en que ese humano no es Me someto a la ciencia con demoras En mi arte existe una sociedad y va por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón es mi soltero Sepan que este sentimiento es inmortal En mi libro tienes pa' parar Hombre, quiero hasta el mar, el mar Yo te amo hasta el infinito, saliendo como un meteorito Y te siento jamás lo malentendé Deja de dar una luz, la herencia y la herencia y el tifú Te repito, nadie me va a entender Se iniciara en el mar No te pido, nadie me va a entender No te pido, nadie me va a sumar Un saludo, nadie me va a tener Timo, nadie me va a ver Timo, dijeros Un saludo, también ekspl vida Y se lembran, nadie me va a entender Lo insuperficial es un enemigo Que a mí me aparezca un tornillo de recate sin salida Tú rebotas con la roma, mami, mía Yo te añoro y te valoro más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te quiero, ay, te amo Ay, mami, yo te agacho, ay, yo, te amo Ay, mami, 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 yo, te amo Gracias por ver el video.